Nos acompaña Fabricio Regueira, jugador de Unión Hermanos. Espectacular arranque de clausuras para este equipo que viene de ascender y que le acaba de ganar día atrás al campeón de la apertura de la adicional de privilegio. ¡Felicitaciones! Bueno, muchísimas gracias. La verdad, sí, un partido muy fuerte. Un debut también. Vengo de otro cuadro en traspaso. Y bueno, con suerte pudimos sacar ese 2-0 en el segundo tiempo de atrás. Y se me dieron los dos goles y estamos contentos. Y los tres puntos están en casa. Así que, debut con gol. Además, los compañeros decían que usted le cambió la cara a lo que fue Unión Hermanos. Que fue un tiempo para cada lado. Que ustedes despertaron tal vez en el segundo tiempo. Y que bueno, ya está dando rédito ese paso que hizo de venir a Unión Hermanos. ¡Felicitaciones! Sí, sí, por suerte, sí. Bueno, un orgullo que digan eso a mi compañero. Y bueno, y a seguir ahora peleando. ¿Quién lo arrimó acá a Unión Hermanos? Bueno, sabe que es un equipo que es ganador y que además es muy competitivo. Sí, sí, ya lo conocía y tengo a un hermano también acá en el cuadro. Y eso me hizo... ¿Nicolás? Nicolás Muletieri, mi hermano. Y con él me arrimó, estuvimos hablando y bueno, salió el traspaso. ¿Y cómo es jugar entre hermanos también? Es lindo, es lindo, es bueno, es bueno, está lindo. Aparte vengo del otro cuadro, también tenía una hermana y bueno, siempre jugando con las hermanas. Bueno, felicitaciones. Usted es el jugador del partido y se va a llevar una pizza y un fainá para ir a comer en el local de Pizza Top, que está precioso. Así que bueno, ya tiene alguien ahí para invitar. Ya sabe, viene pronto el domingo. Felicitaciones y bueno, suerte para Unión Hermanos en esta apertura que les toca jugar en la adicional de privilegio. Y que ya dieron el primer paso, el primer gran paso ganando el actual campeón. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.